¿Cuáles son las fiestas patrias? ¿Aproximadamente de cuánto fue el incremento? ¿Como un 60%? Pues sí, un poco. Ahora sí que el número fue 14 y 15, pero la verdad fue muy bueno. ¿Aproximadamente de cuánto fue el aumento en porcentaje? En porcentaje yo le podría decir un 15% o 10% más de lo normal que yo demuestro. ¿Otro repunte para cuándo esperan? Donde creas que vuelve a incrementar. Sí, pues normalmente en toda la camisaría lo que esperan es una temporada alta que es la fiesta de sembrino. Ahí ahora sí que todos ven y salen a ver. Esa hora sí que es una fecha esperada porque ahí se recuperan de toda esta temporada baja. La fiesta de sembrino ahora sí que es la más esperada. Cabe destacar que este tipo de celebraciones atraen a las personas a realizar muchas más compras. Esperan lo mismo para las siguientes festividades como Día de Muertos, la Revolución Mexicana y las fiestas decembrinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!